Hola, soy María José Canet, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica, y hoy os voy a presentar el vídeo titulado Respuesta en frecuencia de un amplificador de banda ancha con amplificador operacional, que hemos preparado el profesor Vicente Yario y yo. El objetivo de este vídeo es calcular la función de transferencia de un amplificador a partir de sus polos, sus ceros, y la ganancia a frecuencias medias. Para ello, en primer lugar, veremos la respuesta de un amplificador de banda ancha, definiremos qué es ganancia a frecuencias medias y qué son las frecuencias de corte, después veremos cómo afectan los condensadores a esa función de transferencia, también cómo afecta el amplificador operacional. A continuación, pasaremos ya a calcular la función de transferencia a partir de los polos, los ceros, y la ganancia a frecuencias medias, y por último, calcularemos las frecuencias de corte a partir de la función de transferencia, usaremos la aproximación de polo dominante y la aproximación cuadrática. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia, el módulo, de un amplificador de banda ancha, distinguimos varias zonas. En primer lugar, la zona de frecuencias medias, tenemos máxima ganancia y esa ganancia es constante en un margen de frecuencias. La ganancia sería a sub cero. Se definen las frecuencias de corte, inferior de corte omega l y superior de corte omega h como las frecuencias a las cuales caen 3db respecto a la máxima ganancia. O, en lineal, la ganancia sería a cero partido por raíz de 2. Las bajas frecuencias serían entre cero y omega l y las altas frecuencias a frecuencias superiores a omega h. La función de transferencia la vamos a definir con esta ecuación donde tenemos a cero ganancia frecuencias medias por una serie de filtros paso altos que vamos a definir como s más la pulsación donde esté el cero partido s más pulsación donde esté el polo. Por un producto de filtros paso bajos que estaríamos trabajando en esta zona de la gráfica. Y los filtros paso bajos los vamos a definir como 1 más s partido la pulsación del cero dividido 1 más s la pulsación del polo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo influye cada condensador en la función de transferencia. Cada condensador va a introducir un polo y un cero. Para buscar el polo vamos a usar el método de las constantes de tiempo. Que no es más que mirar la impedancia que hay entre los terminales del condensador y calcular la constante de tiempo. El polo estará en la inversa de la constante de tiempo. Para buscar el cero lo que haremos es buscar la pulsación a la que la salida se anula, la que v cero es igual a cero. Cada condensador podrá formar un filtro paso bajo o un filtro paso alto. Si se trata de un filtro paso bajo la contribución a la función de transferencia será de este tipo. 1 más s partido pulsación y su circuito equivalente a frecuencias medias un circuito abierto. Si se trata de un filtro paso alto su contribución a hds será del tipo s más pulsación y el circuito equivalente a frecuencias medias un cortocircuito. En cuanto al amplificador operacional aquí podemos ver la respuesta en frecuencia del amplificador operacional en lazo abierto. Y definimos el ancho de banda unidad como la frecuencia a la que la ganancia es 1. En este caso sería 10 elevado a 6 que es un megahercio. Tenemos la característica de que el producto ganancia ancho de banda es constante. Por tanto, en frecuencias medias, ganancia frecuencias medias por omega cero sería igual a 1 por omega t. Y de aquí podemos calcular la contribución del amplificador operacional a la función de transferencia. Omega cero vemos que sería un filtro paso bajo a esa pulsación, a omega cero. Esta sería la contribución, un cero en infinito y un polo en omega cero, en omega t partido módulo de a cero. Este es el procedimiento que vamos a seguir para calcular la función de transferencia a partir de los polos, los ceros y la ganancia frecuencias medias. En primer lugar, obtendremos la contribución de cada uno de los condensadores. Después obtendremos a cero la ganancia frecuencias medias. Añadiremos el efecto del amplificador operacional por último. Y montaremos la función de transferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para dos condensadores. Vemos hds que es igual a la ganancia frecuencias medias por el efecto de un condensador, que sería un filtro paso alto, por el efecto de otro condensador, que sería un filtro paso bajo, por el efecto del amplificador operacional. Veamos un ejemplo. Tenemos este circuito con dos condensadores. En primer lugar, vamos a estudiar el efecto de cada uno de esos condensadores. Empezamos por c1. Para calcular el polo, tenemos que calcular la impedancia zc1. Para calcular la impedancia, lo primero que tenemos que hacer es anular las fuentes independientes, es decir, conectamos VI a tierra y calculamos zc1. Como ha realimentación negativa, la patita menos tiene la misma tensión que hay en la patita más, es decir, que está virtualmente conectada a tierra y zc1 sería r1. La pulsación donde está el polo, 1 partido de r1 c1. Para buscar el cero, buscaremos la frecuencia a la que la salida se anule y vamos a estudiar frecuencia cero y frecuencia infinita. A frecuencia cero, la impedancia del condensador es infinita. Sustituimos por un circuito abierto y calculamos V0. Es un amplificador inversor, por tanto, la ganancia será menos za partido de r2 por la tensión que tengo justo en este punto que es cero, es decir, cero. Haremos lo mismo para frecuencia infinita. Tensión a la salida menos za partido por r1 por vi. Vemos que se anula la salida a frecuencia cero, por tanto, el cero estará a cero radianes por segundo. El tipo de filtro que forma, pues tenemos ganancia, tensión a la salida cero para pulsación igual a cero, tendríamos este punto de aquí y tenemos una ganancia diferente de cero para frecuencia infinita, este punto de aquí, los unimos y vemos que tenemos un filtro paso alto. El equivalente a frecuencias medias será un corto y la contribución a la función de transferencia del tipo s más pulsación, esta de aquí. Ahora haríamos lo mismo para c2. Os propongo que lo hagáis vosotros en casa. Parad el vídeo y calculáis su contribución a hds. Este sería el resultado que os debería dar, h2ds. Una vez hemos analizado todos los condensadores, obtenemos la ganancia frecuencias medias, sustituyendo c1 por un corto y c2 por un circuito abierto, porque forma un filtro paso bajo. v0 sería menos r3 partido por r1 por vi. Calcularíamos la contribución del amplificador operacional, como 1 más s partido infinito, 1 más s partido omega t partido módulo de a cero y por último montaríamos la función de transferencia. Vemos el producto de la ganancia frecuencias medias, el efecto del condensador 1, efecto de condensador 2, efecto del amplificador operacional. Una vez tenemos esta función de transferencia, podemos calcular las pulsaciones de corte a partir de ella. Para calcular la frecuencia inferior de corte, esta de aquí, únicamente nos fijamos en los filtros paso alto. Si hay un polo dominante, es decir, si tenemos un polo separado más de dos octavas del resto, omega l será igual a la pulsación del polo dominante. Imaginaros que tenemos dos polos, omega p1 o omega p2, y que omega p2 es mayor que cuatro veces omega p1, es decir, hay un polo dominante. La pulsación inferior de corte sería omega p2. Si no hay polo dominante, aplicaríamos la aproximación cuadrática, que la tenéis en esta ecuación. Como veis, tenemos en cuenta tanto los polos como los ceros. En cuanto a la frecuencia superior de corte, únicamente nos fijaríamos en esta parte de la gráfica, es decir, en los filtros paso bajo. Si hay polo dominante, de nuevo, la pulsación superior de corte es la del polo dominante. Imaginaros que aquí tenemos omega p3 y omega p4, y omega p4 es mayor que cuatro veces omega p3. En este caso el polo dominante sería omega p3, el que está más cerca de la zona de frecuencias medias. Si no hay polo dominante, de nuevo, utilizamos la aproximación cuadrática, que para alta frecuencia la tenéis en esta ecuación. Ahora utilizamos las inversas y también tenemos en cuenta tanto los polos como los ceros. Como conclusión, hemos obtenido la respuesta en frecuencia de un amplificador con amplificador operacional a partir de polos, ceros y ganancia frecuencias medias. Para ello hemos estudiado cada condensador por separado. La pulsación del polo la obtenemos utilizando el método de las constantes de tiempo, los ceros buscando a qué pulsación anulamos la salida del circuito y por último añadimos el efecto del amplificador operacional. También hemos obtenido las frecuencias de corte a partir de hds usando la aproximación de polo dominante o la aproximación cuadrática. Esto es todo.